Estamos en vivo para Cerca del Ring con Jair Daloi, después la victoria acá en Rafael Castillo. Jair, contanos un poco, ¿cómo viste el combate? Dura, me tocó un rival fuerte, técnico, pero creo que lo estuvimos a resolver, esperando, trabajando en el contra y siendo eficaces a la hora de golpear. Bueno, una de las peleas más esperadas de la noche, que estuviste a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, es lo que tratamos de dar, un espectáculo para la gente y rendir bien arriba del ring. ¿Qué se viene para vos en este 2019, Jair, después de esta pelea eliminatoria en la categoría 64 kilogramos? Y vamos por Juan Unco, el campeón de la categoría, y esperando dar el salto para el año que viene. ¿Pensás que estás lejos del profesionalismo hoy? Sí, tengo un largo camino todo este año, y a la hora de ver el resultado, a fin de año vamos a valorar las buenas y malas para ver si podemos dar el salto de una vez por todas. ¿Qué cosas piensas que tenés que cambiar o mejorar en tu boxeo de cara a futuro? Levantar más las manos, ser más preciso a la hora de golpear, y nada, esperar, pelear con los mejores este año, vamos a buscar a Taller Chávez, otra vez la revancha, y cruzarnos con los mejores. Es así, para ser el mejor hay que cruzarse con los mejores. Bueno, ya hay felicitaciones de parte de todo el equipo de Cerca del Ring por la victoria de esta noche, y a seguir con los éxitos. Muchas gracias, y un abrazo a todos los del club, que me vinieron a hacer el aguante, y felicitar a mi compañero, Fernando Cardoso, que hoy salió campeón. Militaciones.